Queridos amigos, por fin ha llegado el momento, queda oficialmente inaugurado la temporada de Navidad en Roblox. Así que desde este mismo vídeo voy a cambiarme el avatar y ya me voy a poner en plan navideño, como a vosotros os gusta. Así que vuelve Racco Klaus. Así que ahora sí amigos, ya estamos preparados para entrar en la mejor época del año, la Navidad, y ya tenemos el avatar preparado. ¿Y tú ya tienes tu avatar de Roblox preparado para Navidad? Pues bienvenidos a las noticias de Roblox, hoy tenemos los promocudes y accesorios gratuitos que nos van a entrar para Navidad, para Año Nuevo, durante el mes de Diciembre en Roblox. Así que quédate que te los voy a mostrar y como siempre digo, suscríbete para que te pueda avisar cuando salgan. ¿Os acordáis queridos amigos que el año pasado en el evento de Vans tuvimos a un Santa Claus en el cielo e iba tirando regalos? Y estos regalos que iba tirando desde el cielo, nosotros los íbamos cazando y eran premios directos para nuestro inventario. Aquí veis como un regalo ha caído y justamente lo íbamos a recoger y se convertía en un accesorio gratis, en un promocode o lo que fuese. Y acordaros que recogíamos el regalo y automáticamente, y que me pasó, me pasó, me pasó, me pasó, automáticamente se nos iba al inventario. Aquí teníamos el gorro de Santa Claus de Vans. ¿Por qué os explico todo esto? Fijaros que buenas noticias que traigo hoy. Os explico esto porque estos son los premios que tenemos para Diciembre. Vans Wall, se acaban de filtrar dos ítems nuevos de Vans con temática navideña. Recientemente la experiencia de Vans Wall realizó una actualización invernal, pero no está confirmado si dichos ítems serán gratis. Aunque creemos que sí, ¿eh? Fijaros el premio que podíamos caer este año de los cielos de Vans del juego. Podíamos tener este saco con regalos y caramelos del evento de Vans. Y además también tendríamos una especie de, no sé qué es esto, una especie de radiocassette, ¿o qué? Os prometo que no estaba preparado, pero fijaros en mi camiseta. Bueno, está al revés, pone Vans, ¿vale? Así que todo esto ocurrirá dentro de este juego, el mundo de Vans. Fijaros bien, en este juego todo el mundo lo conocemos y todo el mundo hemos conseguido muchos premios. Y conseguiremos más promocodes y accesorios gratis este año. También se habla de que podemos tener un ítem extra gratis que podría serlo. Así que no está confirmado cómo se podrá conseguir. Pero bueno, para aquellos que también nos guste la ropa, tendremos como una especie de peto de colorines. Y creo que también es de Vans porque veo el logo de Vans aquí. Así que este también sería un objeto que se podría conseguir durante diciembre de este año. ¿Rakonidas vendes objetos UGC de Navidad? Pues sí, estos son los objetos que yo he hecho para vosotros. Recordaros que también estoy vendiendo objetos de Navidad con unos poquitos Robux que son realmente increíbles. Como el árbol de Navidad de Noobs. También tengo estos cuernos que son así como de hielo. También vendemos la cafetera de chocolate que hay dentro unos marshmallows calentitos, muy ricos. Y también lo que es típico de mi tierra, el cagatío. Un tronco mágico que en Nochebuena caga por aquí, caga regalos y... ¿Qué más cagaba? Ah sí, y caramelos y caramelos. Así que si queréis apoyarlos os dejaré la descripción del vídeo porque son objetos navideños muy chulos que los he hecho en su momento para mis suscriptores. Y recuerdo que Roblox no me deja ponerlos gratis, sino darlo por hecho que estarían gratis. Pero no, no me deja. Más premios, más cosas. Continuamos. Roblox sacó nuevos ítems que se podrían conseguir totalmente gratis en el catálogo. Ambos ítems tienen temática de año nuevo y de año nuevo chino. Dichos ítems posiblemente estén disponibles a finales de este mes año. Y este sería uno de los promocodes primeros que recibiríamos en el 2023, que sería un conejo con la coronilla del 2023. También recibiríamos esto que es del año chino. Creo que esto será del año chino. O sea, año chino será el año del conejo. Entiendo que será el año del conejo. Puede ser, sí, ¿no? Y esto que es súper guay. Esto es increíble. Esto me encanta que pone 2023. Yo creo que será gratis, pero no es 100% confirmado, chicos. O sea, habrá que esperar para verlo. Y como siempre digo, si estáis suscritos, yo os avisaré y os daré los promocodes. Os diré cómo se consiguen estos fantásticos accesorios. Y recordemos que queda muy poquito ya para conseguir, para que salgan estos accesorios que os enseñé hace un día o dos en un vídeo hace poco. Que ya queda poquito y os tengo que avisar. Ya estáis suscritos todos, perfectos. Os avisaré para conseguir los siguientes artículos. Los de Samsung Space Icoon próximamente se podrán conseguir estos ítems. Que os los enseñé creo que hace dos días. Pero bueno, aquí están de nuevo para recordarlos. Que también serán gratuitos seguramente. Así que tenemos el casco este con las banderitas. Tenemos aquí como una pelota de fútbol para el día por la mitad. Tenemos otro accesorio de cabeza. Y tenemos como una especie de trompeta. Todo esto ambientado al Mundial de Fútbol, si no me equivoco. Y atención amigos, sorpresa. Porque mientras estoy haciendo ahora mismo este vídeo. Ha salido un objeto gratis de un evento. Así que te voy a enseñar enseguida para aprovechar el vídeo. Y que tengas algo gratis cuando acabe este vídeo. Te voy a enseñar cómo se consigue este accesorio. Fíjate bien que lo voy a explicar muy rápido y de forma muy sencilla. Ha salido un nuevo accesorio de Wonder Grappet Cloak. Así que es una capa que es gratis. Y ahora mismo te enseño cómo se consigue. Lo primero nos vamos al evento de Spotify Island. ¿Vale? Así que entramos dentro. Vale, una vez dentro veréis que nos sale esta pantalla. Básicamente consiste en hacer minijuegos y conseguir los puntos. Nos darán puntos por hacer minijuegos. Y cuando tengamos los suficientes puntos. Podemos desbloquear esta capa de aquí. Que es un artículo gratuito. ¿Vale? Fijaros aquí que nos pone aquí la trayectoria de puntos. ¿Vale? Aquí tenemos que llegar al final para conseguir toda la puntuación. ¿Vale? Nos metemos por esta parte de aquí que dice. Welcome to Wonder Grappet. ¿Ok? Nos metemos por este portal. Y vamos a buscar el lobby. El lobby es la mejor manera de ganar minipuntos. Así que os voy a enseñar dónde está la entrada del lobby. Que es este de aquí. Y yo creo que haciendo el lobby unas 7 o 8 veces. Entonces automáticamente tendréis los puntos necesarios para desbloquear la capa. Así que simplemente hacéis el lobby. Que es bastante sencillo como veis. Simplemente tenemos que hacer. Bueno. Como vosotros sois pros en parkour y en el lobby. Pues lo hacéis como voláis. Lo hacéis unas cuantas veces. Y acumuláis los puntos. Tengo que decir que el lobby está bastante divertido. Porque tiene unos colores muy bonitos. Tiene varios minijuegos dentro. Tiene varios diseños. Y... Que me caigo. Que me caigo. Que me caigo. Bueno amigos. Pues de esta manera completamos el lobby. Y cuando lo completéis os darán una medalla. Y os darán todos estos puntos. Fijaros todo lo que hemos conseguido de puntuación. Y todas las medallas. No sé si habíamos conseguido algo más. Pero bueno. Estamos muy cerca. Solamente lo hemos hecho una vez. Y estamos muy cerca de conseguir la capa. Así que repetir este proceso una y una vez más. Para poder desbloquearlo. Y por supuesto nos regalan dentro del juego. Un efecto super chulo. Que recomiendo que lo probéis. Porque también el lobby está tematizado así. Con un poco de invierno y de navidad. Así que amigos. Gracias como cada día por verme. Se os quiere un montón. Acorda de suscribiros para que os avise en cada vídeo. Y cuando salen noticias importantes. Promocodeis y accesorios de Roblox. Y nos vemos mañana. O dentro de poco. No lo sé. Así que amigos. Cuidarse. Y hasta pronto. Adiós.